Estamos aquí con Natalia, vamos a montar un esquemita para retratos que es muy chulo. Creo que ya os lo he enseñado alguna vez, no estoy seguro. Esto se suele llamar en inglés clam shell, también se suele llamar ostra, que es en la traducción. Alguno gracioso lo llama almeja, pero yo prefiero llamarlo sandwich, en fin, cosas culinarias. Lo que vamos a buscar es una luz que nos dé principalmente desde arriba para que le dé una envoltura al rostro muy suave, una luz muy suave desde arriba. El contra vamos a tener por aquí un poquito de relleno, pero el relleno no lo vamos a poner con un reflector, lo vamos a poner con un flash para poder darle un poquito más de intensidad desde abajo y que el conjunto nos quede muy envolvente. No va a ser la misma potencia. De hecho, por aquí vamos a buscar el mismo diafragma de cámara y aquí vamos a buscar medio puntito menos. Es decir, va a estar casi igual, pero no va a estar igual del todo. Vamos a ello. Colocamos aquí, vamos a medir. Cuando midáis luces en estudio es muy importante que las midáis de una en una. Es decir, enchufamos aquí el disparador en una y medimos esta, tal cual. Vamos a ver qué tenemos. Está muy bajita, así que le vamos a poner aquí 4,5. Estoy con el fotocuantum de 500, así que a 4,5 no está al tope, ni siquiera está a mitad de potencia, está como a un cuarto de potencia. Y me está dando F11, o sea que hay que bajarlo ya un poquito más. Ahora me he pasado. No pasa nada. Lo bajo un poquito. Vamos a dejarlo en 3,6 y a ver qué pasa. Ahora sí. Ahora sí me está dando. Lo voy a subir un pelín. Ahí estamos. Perfecto. Ya tengo aquí F8. Se me suben un par de décimas, pero lo voy a dejar así para que me quede un poquito más sobreexpuesto. Esta es la luz que tenemos desde abajo. Este es el relleno que vamos a meter. Como os decía, tenemos un diafragma que vamos a utilizar en cámara de F8. La luz principal, que es la de arriba, se nos ha quedado como dos décimas sobreexpuesta y esta la vamos a poner como tres o cuatro décimas subexpuesta, para que el conjunto que nos quede, nos quede bastante envolvente. Se van a sumar las luces, con lo cual nos va a quedar el conjunto un pelín sobreexpuesto, pero es lo que buscamos y con ello va a funcionar muy bien. Lo vais a ver. Está bajito de momento, así que vamos a subirle un poquito. Vamos a buscarle. 5,6 todavía. Pues vamos a dejarlo como en 3.2 y a ver qué pasa. 5,6,7. Perfecto. Pues ahora es cuando enciendo las dos y vemos qué pasa. Es conveniente que hagamos una medición del conjunto, para que veamos cómo nos va a quedar. Entonces ya, sin disparar, sabemos cómo está la foto. El fotómetro es como el display de la cámara antes de tirar la foto. Y me está dando, pues casi un punto de sobreexposición. Va a quedar bastante blanquita, pero bueno, lo vamos a ir viendo. Es lo que buscábamos por otro lado, así que sin problemas. Yo me voy a mi F8. Vamos a medir, vamos a disparar. Ahí está, muy bien. Ok. Efectivamente, está un pelín sobreexpuesta. Está guay. Pero nos da el punto. No tenemos nada quemado. Nada, absolutamente. Vamos a ir disparando. Ok, has visto cómo ha quedado. O sea, que es importante la mirada a cámara, porque los ojos es cuando van a empezar a coger rollo. Y a partir de ahí, podemos jugar. Con la chaqueta. Date cuenta que el pelinito que estoy jugando es cerradito. Me voy a alejar un pelín en algún momento, pero el pelinito es cerrado. Es decir, si echas todo el pelo para adelante, enmarcamos el rostro en el pelo. Si lo echamos un poquito para atrás o lo echamos hacia un lado, ya empieza a salir chaqueta. Puede quedar muy bien que nos mandemos el pelo para un lado y que nos giremos para el otro para darle un poco más de presencia a la chaqueta. Pero eso ya lo vas jugando tú, ¿ok? Pues nada, yo ya te he dicho lo que te tenía que decir. Ya, a partir de aquí, juegas tú. Perfecta. Muy bien. Fantástico. Fenomenal. Un poquito más. Más que para acá. Para acá. Eso es, eso es, eso es, eso es. Ahí estás. Fenomenal. Es un poquito. Genial. Yo cuando te propongo una pose diferente te la enseño para que veas por dónde voy. Ahí estamos. Muy bien. Ok. Fenomenal. Una más por aquí. Levantame un poquito. Eso es, eso es, eso es. Perfecta. Respira un poquito por la boca. Muy guay. Por aquí yo creo. Muy, muy guay. Y ahí estamos. Le damos un par más por aquí. Voy a alejarme un pelín. Para coger más plano. Ok. Fenomenal. Baja si quita la mano un pelín. Entonces si no, ya me acerco yo. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Perfecta, perfecta. Vamos a dejar el pelo que caiga por aquí. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Ahí está, fantástico, genomenal. Me acerco ahora. Muy bien. Ven, lo tenemos. Y estamos listos. Además es que esto de que me enseñas las fotos me encanta. Es que además salgo yo muchas veces entre maquilladora, que te peina. Claro. Que tal, a cabo digo, es que no estoy a gusto. O sea, llevo 11 capas, un pelo que no es el mío, por Dios. ¿Qué digo? A ver, si no buscáis nada en concreto, no queréis disfrazarme, coño. ¿Por qué me estáis disfrazando? Bueno. Me lo sé yo.